La noche con sus estrellas Suena hermosa y negra hasta a mí Trayéndome los recuerdos De tus narices, cuña, caí Las flores con su perfume Y su fragancia me hace soñar Y surgen de enteras sombras Tus labios rojos para besar Tal vez porque estoy muy triste Recuerdo nuestros amores Tal vez porque aquellos besos Aliviaron mis dolores Lo cierto es que no te olvido Sos una ilusión querida Si yo he venido a este pago Allí te dejé mi vida Las notas de una guitarra Cuando acompañan a la cordón Se me dejan tus risas dulces Aunque alegrabas mi corazón Entonces llorando el fuego Y con su sonido quiere decir Mi cariño emocionado Yo he venido a este pago Yo he de quererte hasta morir Tal vez porque estoy muy triste Recuerdo nuestros amores Tal vez porque aquellos besos Aliviaron mis dolores Lo cierto es que no te olvido Sos una ilusión querida Si yo he venido a este pago Ahí te dejé mi vida Muchísimas gracias Muchas gracias Gracias Realmente es un gran honor Estar aquí compartiendo con todos ustedes Gracias por darme un lugarcito en este escenario Para poder brindar también con mi voz Un hermoso homenaje Los hermanos barrios Ya me voy Para un día con el tiempo te veré Lamento para poder brindar ¿Puedo casarse En el hueco Sufriré Si ganarán por culpa de tu traición Quedarán solo recuerdos, nuestro amor se dilució Solo Eva en este rancho, que los dos nos ubicó ¡Suscríbete al canal! Sufriré, si ganarán por culpa de tu traición Quedarán solo recuerdos, nuestro amor se dilució Solo queda esta noche, que los dos nos ubicó ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!